En un minuto, va a ser año nuevo en Perú, ya hace 30 años ya en Venezuela, ya pasó una hora, en unos minutos, vamos a ver el año que va a no, visitando los cohetes, hace tiempo que no hubo un año nuevo aquí. ¡Feliz año, Perú! ¡Feliz año, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, todos los países! ¡Feliz año! Es de todo Japón, pero que ya la Japón ya ha hecho. Hace tiempo, hice un video, que fue en 30 años, no considero que es el año de ganar, y ese es mejor mi vida y mi vida. Lo agradezco mucho, y hace tiempo que no me ponía así tan tenso. ¡Feliz año, no jodas! ¡Otro año más para video! ¡Dónde tiempo he pasado ha sido nuestro video para agradecer mucho! ¡Feliz año, Perú, no jodas! ¡Que todos los años sean mejores y más frutos, no jodas! ¡Que cada día se vaya mejorando! ¡Feliz año, Perú! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Perú! 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 ¡Feliz año este año, lo he disfrutado, todo este tiempo aquí en Perú, los jóvenes, los bajados, no jodan, se corte todos los miembros, no se corte, pero feliz año Perú. Ya Perú, cuando ya hace, porque el pelo, no igual como estaba, hace cuando el principio, y el principio, nos ha caído un pedazo, todos estamos disfrutando, agradezco a todo el mundo, a la gente de Ica y para la gente, a la gente de Perú, y a la gente de Perú, a la gente de Perú, ahora, mi gente de Ica y para la gente, bye bye. Feliz año Venezuela, siempre estará en mi corazón, que se vaya Nicolás Maduro, ese es mi deseo, por Diosito, que se vaya Nicolás Maduro, no jodan, me voy a la iglesia todos los miembros.